Pues en municipios como Guadalupe y la capital, los comercios que venden este frutal se empiezan a ver cada vez más sobre las calles y avenidas. Hablamos de un cultivo un poquito más resistente a todo, pero de todo el mundo le afecta. Los nopales se nos arrugan y por ende el fruto baja mucho la cantidad. La producción de tuna a causa de la sequía registrada cayó un 70% cuando la superficie dedicada para este cultivo oscila en 11.872 hectáreas, en tanto que el rendimiento por hectárea es de 9.8 toneladas. Por la disminución de producción por la contingencia climática, resultaron afectados mil productores. Estamos, se puede decir, empezando en su mera temporadita, pero no, pues gracias a Dios ahí va poco a poco el agüita de la lluvia, la retrasó un poquito, pero ya ahorita como paro ya está empezando otra vez un poquito más la producción. Hasta ahorita en la ventana la gente nos ha respondido, porque ya ve que es cada año y la gente está ganosa de tunas. Zacatecas ocupa el primer lugar nacional en siembra de tunas respecto a 2024, con 11.300 hectáreas, contrario a lo que se reporta a nivel federación, en torno a la producción, situándose en el lugar 3 durante todo el año pasado, solo por debajo del Estado de México con 154.000 y Puebla con 127.000, mientras que Zacatecas registró 90.000 toneladas. Pues eso es una representación de la producción, pero nos exportamos afuera del Estado, a toda la República bastante, estamos hablando de unas 88.000 toneladas, casi 89.000 toneladas en el año. Los municipios que concentran la mayor producción con corte a julio de este año son Pinos, con 25.678 toneladas, Gennaro Codina con 1.438 toneladas, Ojo Caliente 1.184 y Villa González Ortega con 534 toneladas. Estaba muy poca gente y en comparación de ahorita, pues yo creo por el crecimiento de la tuna, también por la agüita que le cayó, pues sí se ve un poquito más presentable. Ante la sequía y alta demanda actual, la mayoría de los comerciantes coincidieron en que tuvieron que incrementar los precios de esta fruta, pues en 2022 una bolsita de 5 tunas costaba 20 pesos, ahora su precio es de 25, cualquiera en su tipo. Desde el 2019 el valor de producción del fruto presentó un aumento constante al pasar de 1.537 millones de pesos a 1.671 millones de pesos en 2022. Antonio Torres, Meganoticias.